Las denuncias de ex colaboradores contra Josep Pedrerol no cesan, esta vez Ciro López en su canal de Twitch ha hecho fuertes declaraciones sobre las supuestas malas prácticas abusivas que el director del programa utiliza contra aquellos que abandonan su equipo. Ciro asegura que no basta con dejar de trabajar con Pedrerol. Según él, el periodista utiliza su influencia con marcas, canales y otros medios para impedir que contraten a quienes ya no forman parte de su círculo, una denuncia gravísima que de ser cierta mancharía la imagen de Pedrerol y pondría en tela de juicio la ética profesional del programa. Que desde hace tres o cuatro semanas la portada de marca, y eso lo podéis vosotros también confirmar, no sale al final del programa de este personaje. Entonces, tenía dos opciones. Callarme y no decir nada, o señalarlo con el dedo y denunciar lo que es este tipo, que es un miserable. O sea, es un miserable que intenta jugar con el paz de los demás. Afortunadamente con el mío no puede jugar. Ha intentado y lo ha logrado en algunos casos que publicidades que iban a salir en este canal no salieran por las presiones de él, que o estás conmigo o estás contra mí. ¿Por qué lo quiero denunciar? Porque lo que ha hecho conmigo lo ha hecho con otra gente. Lo ha hecho, por ejemplo, con Nacho Peña. O sea, Nacho Peña, el miserable este, llegó a llamar al jefe de Nacho en México para que le quitaran del canal. Este miserable, por ejemplo, los chavales que se fueron, los últimos, les fueron los tres a la vez. Cuando se fueron, este sinvergüenza y este miserable llamó a más de un medio y más de dos que estaban interesados en fichar a alguno de ellos para que no les dieran trabajo. Y eso hay que denunciarlo. Ya no es ser miserable, es algo más. A las recientes denuncias de Ciro López sobre las supuestas malas prácticas del director del Chiringuito se suma ahora la voz de Iñaki Angulo. Iñaki, quien ya tuvo enfrentamiento con Pedrerol por el caso Vinicius tiempo atrás, manifiesta que se encargará de convencer a otros ex colaboradores de Pedrerol para que también den a conocer las malas prácticas que han sufrido y han sido víctimas. Primero, Josep hablará en los tribunales. El especial que voy a hacer y que ya estoy preparando la semana siguiente en Twitch va a ser tremendo. Voy a poner dinero de mi bolsillo, si hace falta, para que esta gente salga a contar el Michu. Te vas a cagar. Primero va a llegar la derrota en los tribunales y luego te voy a enterrar. Te lo avisé en su momento. Por detrás, bueno, eso no sé, también te voy a ganar. Lo dicho, pero primero en los tribunales.